... Si, desde que a nivel de ciencia cada vez hay más interés y concretamente de la calidad del aire, desde que se sabe y es conocido que afecta a nuestra salud y que tiene un impacto importante, la gente cada vez más se interesa. Y un poco ir explicándole a las personas que esto es algo que se puede hacer, puedan ser en casa o pueden ser, digamos, en familia. Es una actividad súper interesante que trasciende de la parte económica, ambiental y social. Tenten replicar la seva investigación que son diners llançados. ¿Por qué? Porque los resultados no los replicarán más. Pero también hay historias personales al darrere. Sí, sí. De hecho, mañana tenemos otro debate también conducido por nosotros en el que hablamos de la imaginación de la nanotecnología en nuestra sociedad. Y al final, como toda nueva tecnología, hay un imaginario colectivo y este imaginario a veces puede llevarse a que haya un odio o un aprecio demasiado grande a veces. ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Por qué! ¡Claro!